Bien lo sé, que es un golfo, es un vagón, Aragán, pero así yo lo quiero, eso nadie lo podrá evitar, yo no sé, que le han visto, que les pueda atraer, porque aún siendo un golfo, las chicas se disputan su querer, muy volubles y engañador, es un encanto de pepillo, un adorable seductor, sin un riar en el bolsillo, es genial, algo tiene que nos llegar a enloquecer, pero es así, yo así lo quiero, aunque a mí nunca me llegue a querer, muy volubles y engañador, es un encanto de pepillo, un adorable seductor, sin un rear en el bolsillo, es genial, algo tiene que nos llegar a enloquecer, pero es así, así lo quiero, aunque a mí nunca me llegue a querer, aunque a mí nunca me llegue a querer, aunque a mí nunca me llegue a querer.